Bienvenidas y bienvenidos al curso Aprende, Crea y Comparte con Wordpress. Mi nombre es Jorge Gemeto, soy de Ártica, Centro Cultural Online, y junto con Mariana Fossati, también de Ártica, voy a estar coordinando este curso que lo vamos a hacer en conjunto con la organización Código Sur, que es una organización amiga con la cual desde hace mucho tiempo estamos colaborando en temas de cultura libre, tecnologías libres para organizaciones sociales de América Latina. Les vamos a contar un poco de qué se trata Wordpress. Wordpress es un sistema de gestión de contenidos que tiene la característica de ser software libre. es un software que se puede descargar de manera libre y gratuita, que se puede instalar en un servidor propio y que se puede gestionar de manera autónoma, lo cual es muy importante para las organizaciones sociales, sobre todo para poder gestionar de manera autónoma, sin depender de grandes empresas ni de monopolios, los contenidos que publicamos. Wordpress es muy flexible, es un software que permite hacer muchas cosas, desde sitios web hasta blogs o revistas digitales, pero también canales de televisión online o radios online, etc. o se pueden hacer combinaciones de estas distintas funcionalidades. Eso permite mucha libertad para compartir contenidos en la web y también permite tener un control de nuestros datos, de la información de las organizaciones sociales, lo cual brinda mayor seguridad, tanto para nosotros como para saber que la información va a seguir estando en línea, más allá de las políticas de una empresa, como pueden ser las empresas de redes sociales, sobre las cuales no controlamos sus políticas ni términos de uso. A lo largo del curso vamos a aprender algunas habilidades básicas para gestionar Wordpress, vamos a ver cómo se crean contenidos, cómo se instalan nuevas funcionalidades, cómo se le puede sacar el mayor jugo posible a una herramienta que de por sí es sencilla, pero como ha ido incorporando funcionalidades a lo largo del tiempo, hay mucho de lo que se le puede sacar jugo y bueno, vamos a estar hablando un poco de eso para aprender las cuestiones más básicas y para ir explorando algunas posibilidades que le puedan servir a cada una de las organizaciones. No todas las organizaciones tienen las mismas necesidades. Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir conversando entre personas de distintas organizaciones, porque muchas veces las necesidades que puede tener uno les pueden también servir a otro. Entonces en este diálogo van a surgir seguramente muchos aprendizajes. Hola a todas y todos, mi nombre es Mariana Fossati y junto con Jorge voy a ser tutora de este curso online sobre Wordpress para organizaciones sociales. Y bueno, les voy a contar un poco la metodología de trabajo online y el temario del curso para que vean de qué se va a tratar, qué tipo de actividades vamos a hacer. Se trata de un curso totalmente online, es decir, desde cualquier lugar a cualquier hora ustedes se pueden conectar al aula virtual, van a encontrar materiales que en su mayoría van a ser videotutoriales y también guías en PDF que van a poder bajarse, imprimirse, guardarlas, compartirlas con quien quiera. Y todo este material les va a permitir a ustedes tener una guía como para hacer actividades cada organización y cada participante en un sitio Wordpress propio, es decir, en el sitio que ya vienen usando y en caso de no tener uno les vamos a guiar para que a modo de aprendizaje utilicen el servicio gratuito de Wordpress que es Wordpress.com. Y también les vamos a dar algunos materiales de orientación en caso de que quieran instalarlo en su propio servidor en aquellos casos que todavía no lo tengan y tengan interés en empezar por ahí. Pero bueno, vamos a empezar trabajando a partir de la instalación que tenga cada cual y vamos a empezar a ver qué es lo que se puede hacer con Wordpress. Vamos a empezar a conocer las funcionalidades y los ajustes básicos de esta herramienta. Vamos a ver que Wordpress tiene un escritorio, es decir, un área de administración a la que ingresan las personas que gestionan el sitio. Como les decíamos antes, Wordpress es un software de gestión de contenidos. Entonces, lo que necesitamos precisamente es tener esta herramienta, este espacio que se llama escritorio en donde vamos a ir a trabajar nuestros contenidos. Y cada persona que tiene usuarios, que ya les vamos a contar dentro del curso cómo funciona, cómo ingresan, cómo crean usuarios. Luego, en la siguiente semana, en el módulo 2, ya vamos a entrar en la parte de edición de contenidos para crear entradas o post y también páginas dentro de nuestro sitio web. También vamos a ver que hay una biblioteca multimedia para cargar todos los elementos audiovisuales y de imágenes. Y vamos a ver cómo se insertan audios y videos, que son materiales cada vez más importantes en el entorno web, obviamente. Y en el último módulo, en el módulo 3, vamos a ver cómo estructurar nuestro sitio a partir de la gestión de menúes de información, donde quienes visitan la página van a encontrar las distintas secciones y áreas y van a navegar por ella. Vamos a ver también que existen distintas formas de categorizar la información, como etiquetas, categorías. Y también vamos a ver algo muy importante, que es mantener nuestro WordPress seguro y actualizado, porque de eso depende también la estabilidad del sitio y la seguridad de nuestros visitantes y de las personas usuarias. Y finalmente vamos a ver cómo se expande WordPress a través de lo que se llaman extensiones o plugins, para qué sirven, dónde encontrarlos y cómo gestionarlos y sumarlos a nuestro sitio. Esa entonces es la programación que tenemos para ustedes, es el recorrido de aprendizaje que vamos a hacer y en cada uno de esos pasos vamos a tener ejercicios en los que los vamos a acompañar paso a paso. Es decir, las preguntas que a ustedes les vayan surgiendo, que para cada persona también van a ser diferentes, las vamos a ir respondiendo, ayudándoles a buscar soluciones y a ir construyendo sus proyectos propios con WordPress para las organizaciones sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!